¿Qué es la fertilización de los cultivos? ¿Cuánto era lo que estaba disponible en el suelo? ¿Cuánto era lo que podía aportar el suelo? Entonces, bueno, frente a esa simple diferencia, obteníamos un valor en el cual utilizábamos ese valor para ver cuánto era la necesidad de nitrógeno de fertilizante, básicamente urea o, bueno, en su defecto, guan. Pero bueno, lo utilizábamos, hacíamos un balance mucho más sencillo y en los cuales se calculaba muy empíricamente cuánto era el nitrógeno que podía aportar el suelo durante todo el ciclo de cultivo. Entonces, teníamos las necesidades de cultivo, le restábamos a esas necesidades lo que estaba aportando el suelo en el momento de la siembra mediante un análisis de suelo y después calculábamos en forma, ya te digo, empírica, de acuerdo a la cantidad de materia orgánica y demás que tenía el suelo, cuánto era lo que podía aportar el suelo. Bueno, en base a esa demanda hacíamos el cálculo. Hoy existen otras alternativas, se han desarrollado algunos otros métodos que es muy interesante, digamos, y que está funcionando bastante bien en los últimos 3, 4 años, que es el método de la detección o determinación del nitrógeno potencialmente mineralizable o lo que se llama nitrógeno NAM, nitrógeno anaerobio. Es una incubación que se hace de la muestra de suelo, la misma muestra de suelo que yo hago del análisis de suelo o del muestreo de suelo que habitualmente se hace, previo a la siembra, bueno, es un método que se incuba el suelo en forma anaerobia durante 7 días, bueno, y ahí se calcula el nitrógeno en forma de amonio que se mineralizó durante esos 7 días o ese periodo, digamos, de incubación, se hace una incubación en una estufa, digamos, ¿no?, a 35 grados. Entonces, bueno, ahí se libera nitrógeno y se calcula. Entonces, ese parámetro hoy ya está tomado como referencia y nos permite hacer una muy buena estimación, hoy pensando, digamos, en todas estas cuestiones que tienen que ver con los costos de todo lo que son agroquímicos, fertilizantes, todos los bajos costos que tienen, perdón, los bajos precios, digamos, de los commodities. Entonces, hoy deberíamos ajustar mucho mejor esa dosis. Bueno, este parámetro nuevo que se está utilizando nos permite ajustar mucho mejor las dosis, bueno, por consiguiente nos permite eficientizar todo el sistema. ¿Y cómo es la forma de uso? Bueno, en realidad da un valor que ya más o menos ya está estudiado que en suelos de nuestra zona, si los suelos tienden a ser más finos, o sea, de texturas más arcillosas, los valores pueden andar entre 40 y 100 en nuestra zona, entre 40 partes por millón y 100 partes por millón. Y en suelos más sueltos, como puede ser algunas zonas acá de la zona de Cascallares o Lincalel y todo lo que es más para la zona de menores de materia orgánica o puede ser Dorrego, esos valores andan entre 25 y 50, digamos, más o menos teniendo una estimación de suelos agrícolas. Esto se sabe que en la medida que los suelos van siendo cada vez más agrícolas o con mayor cantidad de años de agricultura, los valores van bajando, los suelos que tienen más historia ganadera o mixtos o que vienen de una situación prístina, los valores están mucho más altos, digamos, pero bueno, esto nos permite de alguna manera con estos valores poder obtener, digamos, si yo tengo un lote con 50 partes por millón de nitrógeno NAM, eso significa que va a tener alrededor de 125 kilos de nitrógeno que va a aportar ese suelo durante el ciclo. Entonces, si a esos 125 le sumo lo que ya veníamos haciendo, que era el nitrógeno que había en momento de la siembra, supongamos otros 50 kilos, seríamos alrededor de 175 kilos que tendría ese suelo, y bueno, eso alcanzaría hoy para generar un rendimiento de 4.000 kilos aproximadamente. Se cambian algunas situaciones, como antes se pensaba que, o sea, se calculaba que cada 1.000 kilos de rendimiento el trigo necesitaba unos 30 kilos de nitrógeno, esto era lo que se usaba habitualmente. Bueno, incorporando este nuevo parámetro, lo que se hace, se ajusta, digamos, a 50 kilos, o sea, por cada tonelada de granos estaríamos requiriendo 50 kilos de nitrógeno. Se cambian algunos parámetros, algunas cuestiones, pero bueno, seguiríamos con la misma fórmula, pero este parámetro nuevo, que es esta variable nueva que se está haciendo, ya lo están haciendo muchos de los laboratorios de la zona, y bueno, y eso nos permite ajustar mucho mejor todo lo que es dosis de nitrógeno que voy a usar durante el cultivo. O sea que el productor tiene donde llevar la muestra. Sí, sí, en general, bueno, de a poco todos los laboratorios lo van tomando como, no como rutina en general, pero sí, si el productor los pide, hay muchos de los laboratorios de la zona que lo están haciendo ya, y bueno, después tenemos los valores de referencia que nos sirven también para saber si ese suelo está bien, digamos, una dotación de nitrógeno buena para ese cultivo siguiente, o si es restrictiva y por consiguiente tengo que darle más importancia a la fertilización. ¿Y este tipo de análisis sirve tanto para los cultivos de cosecha fina como lo de gruesa? Sí, sí, en general se está usando para todos los cultivos, tanto de fina como de gruesa, para cebada, avena, colza, trigo, y es muy interesante porque justamente eso, digamos, nos permite estimar con mucho más precisión lo que va a aportar el suelo al cultivo, digamos, y eso hace, digamos, que sea interesante y que podamos ajustar mucho más la dosis hoy en la situación que estamos viviendo. Bueno, Martín, más que interesante, bueno, no sé si querés agregar algo más. Bueno, no, es simplemente invitarlos, digamos, a que los productores vayan teniendo de alguno de los lotes referencia de cuánto andan los valores de nitrógeno potencialmente mineralizables. Sabemos que valores por debajo de suelos, digamos, como los suelos nuestros, que son serie tres arroyos, con algo con textura franco, franco arcillosa, con problemas de profundidad por la tosca, tendrían que estar valores superando los 50 para que estén bien, digamos, de referencia, para que estén bien, digamos, dotados. Si están por debajo de 50, quiere decir que los suelos estos vienen con muchos años de agricultura, muchos años de alguna actividad muy extractiva, y que ya prácticamente se van agotando, digamos, en su capacidad para aportar nutrientes al suelo.